Aquí encontrará información adicional y consejos. Tal vez usted se está preguntando, ¿cuál es el propósito del ícono numérico flotando en la pantalla al comienzo de cada screencast? Bueno, ese es el peso del screencast. Este peso es asignado a un tema determinado por LPI. El peso es una indicación general de la importancia del tema. Uno de los elementos clave de nuestros screencasts es el diagrama de bloques, algo que podrá ver en varios puntos durante todos nuestros videos. Además de resumir el contenido en una visión rápida y completa, el diagrama de bloques demuestra claramente las relaciones entre los diferentes términos y los temas discutidos durante un screencast. No se olvide que el material de formación siempre se está moviendo hacia adelante, así que si le gustaría pasar más tiempo leyendo los textos en pantalla y algunas tablas, mi consejo es hacer uso de los botones de pausa, reproducción y retroceso en el reproductor de el video. Tómese todo el tiempo que necesite para estudiar la información presentada en el screencast. Repita un screencast si no lo ha entendido completamente la primera vez. Utilice internet para buscar ejemplos de los temas presentados. Dedique el tiempo suficiente a los ejercicios dados. Y por último, si se está preparando para el examen LPI, pase unas cuantas horas con los exámenes de práctica que le ofrecemos. Después de estas sugerencias, se asegurará de que usted obtenga la certificación LPI con facilidad.